Fray Nelson, muy buenas noches. ¿Cómo está? Padre Bayron y queridos amigos, muy buenas noches aquí desde Bogotá. Con gran alegría saludándolos y felicitando esta obra de comunicación y de formación que desde hace ya un buen tiempo vas llevando adelante. Un gusto, Fray Nelson. También me alegro que por segunda vez lo tenemos aquí presente de manera en vivo. Hubo también otra oportunidad y le agradecemos por el mensaje que nos dio hace algún tiempo, quizá un par de meses será, cuando celebrábamos también una especie de maratón aquí y usted estuvo presente. Muchas gracias por el video que nos envió. Bien, queridos hermanos, les planteo el contexto para que sepan la importancia de lo que nos reúne el día de hoy. Hace unos días, creo que exactamente son 11 días, que se publicó en EWTN una transmisión, un programa que intentaba abordar esta problemática del sínodo alemán, que ustedes también lo conocen, lo hemos tratado también aquí en Un Padrecito y Un Sacerdote Millennial. Y se hicieron algunos pronunciamientos de algunos sacerdotes competentes para hablar del tema y Fray Nelson tocó un punto que a mí me hizo mucho eco y me identificaba mucho también la forma en cómo lo presentaba y es al respecto de la antropología cristiana. Ya vamos un poquito a desmenuzar esto, quizá alguna persona se va a preguntar antropología, pero ¿qué es esto? Sin embargo, digo, ya lo vamos a profundizar. Y cómo esto frente a las corrientes actuales, llámense modernistas, llámense progresistas, inclusive hasta heréticas, que se presentan con una visión del ser humano que es extraña, rara, por no decirlo descabellada, ¿no? Y se presentaba este tema, y eso me caló también bastante, como una especie de respuesta para sanar también la visión actual que se tiene de la persona del ser humano. Entonces dije, ya que tengo aquí a Fray Nelson Medina, quisiera que nos hable al respecto. Inclusive en este programa, yo me di cuenta que el que coordinaba esto, como que le puso una pausa, como que le dijo, y ahora quiero preguntar otra cosa. Y dije, no, no, déjenme, déjenme profundizar. Esto es de lo más importante, por lo menos a mi consideración. Y ya que lo tenemos aquí, Fray Nelson, compártanos un poco al respecto. Muchas gracias. Si te parece, hagamos una pequeña oración. Pidamos al Señor que nos acompañe en este rato de transmisión. Y también para las personas que más adelante puedan ver este mensaje. Entonces, si estamos de acuerdo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has enviado al Espíritu Santo de amor y nos has enviado en tu Hijo la palabra de verdad. Gracias porque, como gustaba de decir San Juan Pablo II, Cristo revela el hombre al hombre. Permite que nuestro corazón sea dócil a la presencia, la palabra, el testimonio y el evangelio de Jesucristo. Y permite que ese Cristo, con la intercesión de María, se forme en nosotros, se haga realidad en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro vivir. Encomendamos esta transmisión y a cada persona que se está conectando a esa dulce intercesión de la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, gracias por la invitación, Padre Bayron. Y quisiera que empezáramos por la ruta que tú nos has marcado, explicando un poco las palabras. ¿Qué queremos decir con una antropología cristiana, una antropología que sea compatible con nuestra fe y que en cierto sentido brota de nuestra fe? La palabra antropología viene, por supuesto, del griego. Anthropos significa el ser humano, o el hombre, como decimos en castellano correcto, el hombre. Y logos, pues, está indicando el estudio, el conocimiento en profundidad sobre lo que es el ser humano. Entonces, la antropología es el conocimiento que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y hablamos de una antropología cristiana no para referirnos a un grupo de personas, como quien dice los cristianos, somos seres humanos distintos de los demás, sino más bien queremos referirnos a la mirada cristiana sobre el misterio del ser humano. Porque el ser humano tiene su misterio, y yo creo que la mejor introducción para hablar de antropología cristiana es precisamente acercarnos a esto que acabo de decir, que hay misterio en el ser humano. Creo que sobre todo son tres los principales misterios que rodean al ser humano. El primer misterio, no necesariamente en orden cronológico, pero tal vez el misterio que más nos inquieta es el misterio de la maldad, el misterio de cómo los humanos aprendemos a convivir en medio de la injusticia, en medio de la crueldad. ¿Cómo es eso de que unos, como alguien decía, mueren de indigestión y otros mueren de hambre? ¿Cómo es eso de que lo que se gasta en armamento durante un mes sería suficiente para calmar el hambre del mundo entero en un año? ¿Cómo es eso de que nosotros somos tan capaces de guardar resentimientos y somos tan prontos para olvidar los favores que recibimos? Entonces hay un misterio, un misterio que nos inquieta, que tal vez nos perturba, y que algunos filósofos han capturado con expresiones como Homo homo homini lupus, esa famosa expresión de Thomas Hobbes, el hombre es lobo para el hombre. Otro filósofo, ciertamente no cristiano, Jean Paul Sartre, tiene esta frase que parece escandalosa, ¿no? El infierno son los otros. Entonces esa especie de decepción nos invita a preguntarnos qué hay en el ser humano que nos lleva a ser a veces tan perversos. Igualmente podríamos preguntarnos por el bien, por la capacidad del bien. Y aquí aparece otro misterio, que es el misterio del amor. Todo lo que el ser humano puede hacer por amor, por amor a la patria, por amor a un hombre o a una mujer, por amor a la familia, el heroísmo propio del amor. Es decir que si es misterioso que podemos descender tanto hasta volvernos como bestias y como demonios, pues también es misterioso que podemos ascender tanto, no solamente en la bondad moral, sino por ejemplo en la bondad estética, las cosas que logran los artistas, o la lucidez que logran tener algunos científicos y pensadores. Eso también es misterioso. Y por último, yo creo que un tercer gran misterio, pues es el misterio de la muerte, que nos enfrenta con las grandes preguntas sobre el sentido. Muchas personas no se hacen esta clase de preguntas, pero como decía un predicador jesuita de retiros, esas preguntas corren más rápido que nosotros y un día nos alcanzan. Y no hay persona tan joven o tan irresponsable o tan feliz que no ya sea alcanzada alguna vez por preguntas como la maldad o como la muerte. Entonces todo esto nos habla de que hay misterio en el ser humano. Y ese misterio, pues nos invita a preguntarnos qué somos y nos invita a preguntarnos por qué somos como somos y también nos invita a preguntarnos cómo debemos ser o nos invita a preguntarnos qué podemos esperar. Estas preguntas que acabo de resumir son, según el filósofo Emanuel Kant, las grandes preguntas de toda filosofía, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Esas son grandes preguntas y todas tienen que ver con la antropología. Frente a esas grandes preguntas, lo que nosotros nos proponemos en un programa como este es comentar un poco sobre la visión cristiana. Es decir, nuestra fe, ¿qué tiene que decir? Frente a esos misterios, frente al misterio de la capacidad de maldad o frente al misterio del poder del amor o frente al misterio mismo de la muerte, ¿qué tiene que decir? Y es muy importante lo que se responda porque lo que nosotros respondamos en antropología cristiana o en antropología en general, perdón, pues va a tener repercusiones. Si la idea que yo tengo del ser humano es que el ser humano es un ser para la muerte, como decía el filósofo Martin Heidegger, si yo tengo la idea de que el infierno son los otros, pues eso va a condicionar mi manera de actuar, mi manera de vivir. porque si el infierno son los otros, entonces quiere decir que yo tengo que concentrarme únicamente en construir mi vida como yo la considere más útil o más feliz o finalmente más conveniente para mí mismo. Y eso, pues me va a hacer un daño terrible y le va a hacer un daño a otras personas. O sea que las preguntas, las cuestiones de antropología cristiana, indudablemente nos van a llevar a formas de comportamiento, nos van a llevar a criterios políticos, nos van a llevar a normas éticas, nos van a llevar a leyes civiles y penales, de modo que la importancia de este tema es inmenso. Para terminar esta primera respuesta, quisiera destacar que, si bien esta clase de preguntas es siempre necesaria para todo ser humano responsable, por algo decía Sócrates, que una vida que no ha sido cuestionada no es digna de ser vivida. Ese pensamiento viene desde el filósofo Sócrates, unos cinco siglos antes de Cristo. Si bien en todo tiempo eso es cierto, yo creo que hay desafíos particulares de nuestra época que nos invitan a tomar más en serio estas cuestiones. Concretamente, los dilemas éticos y los fracasos éticos en los que está incurriendo nuestro mundo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el respeto a la vida humana naciente, lo que tiene que ver con el desenlace de la vida humana en el otro extremo, lo que tiene que ver con el trato a las personas discapacitadas o pobres y lo que tiene que ver con asuntos de género. O sea que las ramificaciones, las implicaciones de este tema son realmente impresionantes. Estamos, creo yo, en las grandes ligas cuando entramos en cuestiones como estas. Así es. Me queda claro y creo que también a las personas como para resumirlo, ¿no? Si no reconocemos una identidad o por lo menos a nivel teórico una definición conveniente de quién es el ser humano y esto lo que implica en su vida aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, sencillamente se puede diluir esta o como lo ha mencionado, pues sencillamente es un animal más inteligente que busca de alguna manera subsistir y esto implicaría pues grandes consecuencias que ni siquiera se podrían ya considerar morales en sí mismas porque como no hay nada fijo, todo se desvanece, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esto es de, como lo ha dicho, de altas ligas, ¿no? Porque actualmente vamos ahora a tocar ese punto no solamente eso que se ha mencionado concierne a unos cuantos filósofos que mencionaron por aquí o por acá, sino que también Frank Nelson, recuerdo en este programa, hablaba de unas raíces más profundas históricas que inclusive se pueden hablar de siglos, ¿no? En los que se ha ido como fraguando una concepción del ser humano distinta a la cristiana que tiene una base en la revelación y por ello sabemos que tiene certeza de verdad, ¿no? Y que luego se ha ido como infiltrando de alguna manera se puede decir así en el pensamiento moderno, contemporáneo hasta el pensamiento actual que inclusive en la iglesia se está de alguna manera hasta promoviendo. Escuché también por ahí a Frank Nelson que hablaba quizá de hasta algunos seminarios o quizá algún obispo, algún sacerdote y la muestra de esto más clara actualmente quizá popular, ¿no? Porque también hay en otros lugares es esto del sínodo alemán. Frank Nelson, ¿cómo ve usted la antropología cristiana frente a esta situación actual de la concepción generalizada que se está creando del ser humano sobre el propio ser humano? ¿Da una respuesta? ¿Puede contribuir en algo? Gracias. Puede ser útil empezar por una presentación aunque sea breve de los elementos fundamentales de la antropología cristiana que parten finalmente de la Biblia, no podía ser de otra manera, y luego de las grandes enseñanzas que nos han dado los padres y doctores de la iglesia. Ser cristiano, católico, en este contexto vamos a referirnos sobre todo a esa que es nuestra casa común, la iglesia católica, ser cristiano católico pues significa ser heredero de grandes grandes tesoros benditos sea Dios que son los que encontramos en el pensamiento de los siglos, pensamiento de siglos. Y yo creo que hay unas cinco o seis notas fundamentales en este elemento de la antropología cristiana. Lo primero es que nosotros somos criaturas, es decir, no nos hacemos a nosotros mismos, nuestro ser es recibido. Y esto tiene todas las implicaciones de ahí en adelante, porque si nuestro ser es recibido, quiere decir que ninguno de nosotros tiene el derecho de disponer de modo absoluto sobre sí mismo, ni sobre ningún otro ser humano. Todo el fundamento de la dignidad humana proviene del hecho de que somos creación. Y si nosotros somos criaturas, si nosotros somos creación, pues eso está indicando que hay unas condiciones iniciales, hay un punto de partida que nos determina y que no es posible separarlo de nosotros. Es decir, en un lenguaje un poquito más técnico, la dignidad humana es inalienable. Nadie le puede quitar la dignidad a otro ser humano y nadie puede quitarse su propia dignidad. A su vez, cuando hablamos de que somos criaturas, estamos diciendo que tenemos un ser específico y que solo podremos ser libres, felices, solidarios o cualquier otra palabra que queramos agregar, lo podremos ser dentro de las condiciones de nuestro ser creatural, de nuestro ser creado. Por consiguiente, el estudio de nuestro propio ser, el reconocimiento de lo que nosotros somos, es la condición inicial de toda posible antropología. Y en ese conocimiento, básicamente encontramos una realidad corporal y encontramos una realidad supracorporal que la filosofía describe de distintas maneras. Podemos utilizar el término más común, alma. Entonces, nosotros somos unión sustancial de cuerpo y alma. Por consiguiente, debemos encontrar en el cuerpo humano una dignidad que le pone por encima de toda otra materialidad. Ya esto nos da respuestas, por ejemplo, a aquellos que dicen, convirtamos al cadáver humano en compost, únicamente como en abono. No, el cuerpo humano no es simplemente materia, porque posee, dada la unión sustancial con un alma que es inmortal, posee una dignidad única. y esa dignidad única pues indica también cómo tiene que tratarse ese cuerpo. Lo que utiliza ese cuerpo, por ejemplo, como simple herramienta de producción o como simple herramienta de diversión, va en contra de la dignidad humana. Tratar a una persona simplemente como un juguete de entretenimiento a la manera de la prostitución o la pornografía, o tratar a una persona solo como fuerza de producción, como lo hace la esclavitud en su mayor parte, pues va en contra de la dignidad humana. Así que el primer elemento fundamental es que somos criaturas. Segundo elemento, si examinamos nuestra realidad corporal, encontramos que en lo profundo de cada una de nuestras células existe una diferencia sexual. esa diferencia sexual nos marca como hombres o como mujeres. Esta diferencia está en cada una de nuestras células. Esto quiere decir que el volverse hombre, varón, o el volverse mujer, no consiste simplemente en agregar o quitar piezas, en inyectar o disminuir la circulación sanguínea de ciertas hormonas. Nuestro ser sexuado está en lo más profundo de nuestra realidad biológica y marca de un modo muy profundo nuestras respuestas neurológicas y nuestros comportamientos. Entonces, si el primer elemento es que somos criaturas, el segundo elemento de la antropología cristiana es que somos criaturas varones o mujeres. Ciertamente pueden encontrarse como en otras situaciones genéticas pueden encontrarse elementos que se llaman teratológicos. Es decir, puede haber fallas genéticas que hacen que se presenten formaciones llamadas intersexuales o cosas parecidas. Pero precisamente en la medida en que corresponden a una situación genética particular que se puede identificar a partir de situaciones genéticas completamente peculiares, nos damos cuenta que la excepción no rompe la regla. Entonces, somos criaturas y somos varón o mujer. Tercer elemento, si somos criatura de Dios y la teología y la Biblia nos muestran quién es Dios, el Dios que es fiel, el Dios que es bueno, el Dios que es bello, nosotros por creación tenemos un fondo de bondad, es decir, nadie fue hecho basura, Dios no hace basura, y esto significa que hay un fondo que hace que nosotros seamos recuperables más allá de todo error que podamos cometer. Podemos llamar a eso utilizando una terminología medieval, podemos llamar a esa realidad profunda de bondad que tenemos la podemos llamar la centella del alma, escribían algunos autores espirituales en la edad media que había como un brillo de Dios, una imagen de Dios que nunca se pierde porque Dios no hace basura utilizando terminología contemporánea. Cuarto elemento, tenemos una realidad en la antropología cristiana y esa realidad se llama el pecado. El pecado es una rebelión con el querer de nuestro creador, pero como nosotros mismos somos creación, todo pecado implica finalmente una rebelión contra uno mismo. Es decir, que el pecado siempre es autodestrucción, el pecado siempre es guerra interior, el pecado siempre es zancadilla que yo le pongo a mis propios pasos. Existe entonces una realidad que se llama pecado y esa realidad en la medida en que afecta nuestra voluntad de un modo tan profundo, pues afecta también todo nuestro comportamiento en la medida en que quiere que yo imponga mi querer, mi voluntad por encima del querer de Dios. Entonces llevamos cuatro elementos, somos criaturas, somos varón y mujer, lo cual implica diferencia y complementariedad, hay en nosotros un fondo de bondad que nos hace recuperables, siempre recuperables, mientras estemos en esta vida, es decir, siempre hay posibilidad de volver al Señor, porque hay un fondo de bondad, somos imagen de él, cuarto, hay una realidad de pecado. El quinto elemento en la antropología cristiana es el don absolutamente gratuito de la redención, es decir, el ser humano, el hombre, ha sido amado de manera sobreabundante, o como dicen algunos santos, como Catalina de Siena, de una manera loca, esa es la expresión que ella utiliza, hemos sido locamente amados, hasta el extremo de recibir un regalo de reconciliación, de justificación y de vida nueva, que es lo que trae la presencia de Cristo en nuestra vida. Por consiguiente, a través del don de la fe, nosotros podemos conectar nuestra realidad criatural de imagen de Dios, imagen que ha quedado lastimada por el pecado, la podemos conectar con la presencia y la acción de la gracia de Cristo, de modo que Cristo viene a recuperar eso que estaba sucio, que estaba deformado, que estaba lastimado por el pecado. Como el pecado había afectado tan profundamente nuestra voluntad, tenemos que decir, y esto es clave para el tema que creo que va a seguir después contigo Padre Biden, y es que el pecado nos pone en situación de imposibilidad para lograr ciertas cosas, pero la gracia nos capacita para lograr lo que nosotros con nuestras fuerzas no podíamos. Es decir, que la antropología cristiana al mismo tiempo reconoce que nosotros por nuestras fuerzas no podemos ciertas cosas. Por ejemplo, algo que no podemos es amar a Dios como Él merece ser amado. Llevar una vida recta y darle toda la honra a Dios es imposible para el ser humano herido por el pecado con sus solas fuerzas. Pero ese ser humano auxiliado por la gracia de Cristo soportado por la acción del Espíritu ese ser humano sí lo logra. Entonces en la antropología cristiana afirmamos las dos cosas que el verdadero bien es imposible y es posible. Es imposible con nuestras solas fuerzas es posible en unión con la gracia divina. Así por ejemplo es imposible para la gran mayoría de los seres humanos es completamente imposible llevar una vida que tenga a la vez amor y castidad. Le resulta imposible. O el ser humano se niega a amar, se endurece, se vuelve rígido, seco, inexpresivo y clausurado sobre sí mismo. o el ser humano en su afán de amar y ser amado entra por caminos de impureza. Para la inmensa mayoría de los seres humanos este es el caso. Entonces alguien podría decir, pues ¿qué hace la iglesia pidiéndole a la gente que sea casta? Pues ¿sabes lo que hace la iglesia pidiéndole a la gente que sea casta? Pues está simplemente reconociendo que con la gracia eso es posible. De nosotros es lo que santo Tomás de aquí nos llama la gracia creada. Y esa gracia obrando en nosotros hace que lo que era imposible para nosotros por ejemplo perdonar al enemigo darle toda la gloria a Dios llevar una vida en perpetua pureza y generosidad y amor eso sea posible. Y un último elemento que hay que mencionar el sexto elemento de antropología cristiana es que estamos llamados a una eternidad y que por consiguiente nuestro mensaje de evangelio no es únicamente para hacer mejor al mundo no es solamente para que nuestro mundo sea más vivible diríamos que el mundo vivible el mundo más humano es un efecto colateral de la fe cristiana pero indirecto como dicen en latín indirecto de manera inmediata y directa lo que busca nuestra vida cristiana es la plena glorificación de Dios a través de la salvación de más y más hermanos esa es lo que busca nuestra fe cristiana pero tiene un efecto colateral y es que mejora las condiciones de todos pero especialmente de los más pobres de los más humildes de los más necesitados mejora esa condición pero ese es un efecto colateral porque para nosotros lo fundamental es esa obra preciosa de gracia que Dios trae a nuestras vidas y por consiguiente el llamado a una plenitud de esa obra de gracia es lo que nosotros encontramos en la redención definitiva lo que llama San Pablo la salvación San Pablo distingue la justificación y la salvación esa salvación es la que está más allá de esta tierra y es la que nos lleva finalmente a la gloria eterna al estar para siempre con Dios ahí estamos haciendo una síntesis bien apretada de lo que es la antropología cristiana Brian Nelson esta visión cristiana católica esta visión que se fundamenta en el mismo Jesucristo como aquel que revela al hombre el mismo hombre como lo mencionaba también San Juan Pablo segundo actualmente está siendo como retocada está siendo como cambiada como inclusive hasta despreciada ¿por qué se debe esto? ¿o a qué se debe? sí qué gran pregunta qué gran pregunta porque cuando uno contempla lo que es la antropología cristiana uno dice o sea qué visión tan completa tan sincera tan tan equilibrada y tan bella de lo que somos nosotros los seres humanos ¿por qué esto se daña? uno podría tomar cada uno de los seis puntos que hemos mencionado y yo creo que quedémonos solo con el primero es la rebelión de la criatura frente al creador no se nos olvide que cuando el demonio ataca a Eva la promesa que le hace promesa azufrosa y asquerosa es seréis como dioses es decir detrás de toda antropología anticristiana necesariamente lo que hay es la pretensión de quitarle el puesto al creador y asumir nosotros ese puesto y por consiguiente si uno no quiere ser criatura entonces pues uno quiere comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que según la interpretación unánime de la iglesia significa pretender definir uno mismo qué es lo bueno y qué es lo malo y a partir de ahí pues poder disponer del mundo al antojo poder disponer de las personas al antojo poder disponer del propio cuerpo al antojo poder disponer de la muerte al antojo y basta hacer esta pequeña lista para ver que esa es exactamente la condición en la que nos encontramos hoy disponer del cuerpo al antojo pues ahí tienes todas los desórdenes de liberación sexual disponer de la muerte al antojo ahí tienes eutanasia suicidio asistido etcétera disponer del bien y del mal al antojo ahí encuentras la aprobación del crimen del vicio de la adicción etcétera es decir detrás de todo esto lo que hay es un grito de rebelión que proviene de la garganta de satanás y ese grito de rebelión es no serviré no quiero tener un creador no quiero tener un dios quiero ser dios yo mismo luego como se ha dado eso en la historia pues ya se puede ver en distintas culturas en distintas etapas y es interesante pero es bueno recordar que a la base de todo eso lo que hay es una rebelión eso es lo que hay rebelión contra dios actualmente esto se ve manifestado como también lo decía Benedicto 16 digamos poniendo un extra a lo que usted mencionaba la rebelión de la criatura frente al creador pero también esa rebelión es contra sí mismo la rebelión de la criatura contra su ser mismo de criatura y ya he mencionado algunos ejemplos específicamente podríamos mirar la cuestión digamos más candente o polémica que se está dando en la actualidad con todo este lobby por ejemplo LGBT pero no solamente esto como un lobby específico sino también como una situación que se ha presentado en la iglesia ante la cual desde algunas de buenos ambientes se ha respondido no cristianamente sino más bien bueno un sacerdote un obispo más bien diciendo habría que reformar la moral de la iglesia con base a una nueva antropología cristiana porque la que tenemos ya es como un poco caduca y luego también mirar ciertos ambientes no solamente digamos de los obispos los sacerdotes que quizá alguno se ha dejado como invadir por esta nueva visión del ser humano sino también los laicos o sea muchísimos laicos actualmente frente a esas situaciones se dejan también como si no digamos convencer si confundir o por lo menos contaminar con ciertas ideologías o pensamientos con ciertas bases que luego se nota en su actuación y que no logran como pretende la antropología cristiana justamente colocar al ser humano nada más y nada menos que en el lugar que le corresponde en la creación delante de sí mismo y delante de Dios entonces apuntando a esto la pregunta sería estas situaciones que vemos actualmente también están dentro de la iglesia porque también como como hemos llegado a esto y segundo no sé si le hago la pregunta quizá más tarde pero también la pongo a colación ahora cómo podríamos reforzar esta esta antropología cristiana para que de nuevo se caiga en la cuenta de la maravilla de lo que es porque presentando la verdad delante del ser humano uno no tiene nada más que deleitarse en ella pero por qué y cómo ha sido posible que una nueva forma de ver al ser humano está conquistando los corazones dentro de la iglesia inclusive yo creo padre Bayron que un factor un solo factor no sería suficiente explicación creo que hay por lo menos tres factores un primer factor está en el cansancio en romanos capítulo 10 el apóstol san paulo recoge una exclamación del antiguo testamento quien dio crédito a nuestro mensaje y esa exclamación dolida de pablo que indudablemente retrata gran parte de su esfuerzo y de su frustración la hemos vivido muchos sacerdotes para uno es muy doloroso detectar entre sus amigos en su propia familia como enseñanzas muy importantes y muy queridas de la iglesia no calan y uno y uno empieza a sentirse cansado cuando uno empieza a hablar de temas como estos temas de género temas de eutanasia y uno encuentra murallas de frialdad de indiferencia de burla de exclusión eso duele y vuelves a predicar y vuelven a rechazarte y vuelven a predicar y vuelven a rechazarte es muy humano no es una justificación pero si es una explicación es muy humano que la persona se canse la persona se fatiga y ese cansancio lleva a que en un momento dado ya no se insiste más en eso un pariente mío se casó hace unos años y me contaba como en el proceso de las informaciones matrimoniales el sacerdote les decía yo no les voy a preguntar sobre temas de anticonceptivos ustedes verán qué hacen con eso es decir yo no quiero pelear con ustedes yo ya me cansé de pelear y yo conocí a ese sacerdote por cierto ya murió yo conocí a ese sacerdote y uno diría un buen cura un buen cura pero un cura cansado y hay obispos cansados y el cansancio le puede llegar también al papa entonces ese elemento de cansancio es importante segundo yo creo que también entra aquí una mala concepción de la evangelización en términos de éxito y en términos de números va unido a lo anterior es algo así como que si mi campaña publicitaria no produjo los resultados que yo quería cambiemos de campaña y ese mundo del marketing está tan metido tan conectado con la evangelización que entra también en los criterios de algunos sacerdotes o sea si yo les estoy hablando a los muchachos de que lo clásico no a la droga no a los vicios no a la masturbación no a la pornografía y me voy quedando sin jóvenes pues entonces empiezo a callar esos temas buscando una cierta eficacia ese es el segundo factor la eficacia mal entendida muchas veces unida a un modo erróneo pero muy popular hoy de hablar de la misericordia entonces vamos a ser misericordiosos y la misericordia es que tiene que haber espacio para todos porque Cristo recogió a todos porque Cristo admitió a todos porque Cristo abrazó a todos pero siempre se calla que Cristo convirtió o sea los acogía pero los llamaba a conversión entonces primero el cansancio segundo la falsa eficacia y tercero no debemos dejar de decirlo la incoherencia de vida me acuerdo una señora que me comentaba sobre un sacerdote muy conocido aquí en Bogotá que se ha caracterizado por hablar con un lenguaje muy pero muy blando prácticamente favorable a todo el tema LGBT y me decía la señora yo lo conozco y yo sé en qué está ese sacerdote entonces la incoherencia personal hace que sea muy difícil predicar la verdad en resumen cansancio eficacia malentendida incoherencia personal y por esas avenidas pues ha entrado bastante mentira en la iglesia a la final quizá volvemos a lo que usted mencionaba al inicio es el misterio de la iniquidad el misterio del pecado que decía San Juan de la Cruz que el pecado lo que hace es nublar la inteligencia o le da una incapacidad para poder asumir la verdad porque le gusta estar como en la tiniebla y esto definitivamente induce luego a tener comprensiones incoherentes con la realidad que básicamente se cae en una en una falsa verdad una mentira y luego desemboca pues en estas sutiles o sus sutiles amagues para ir de a poco como aceptando una cosa otra cosa y si lo que usted menciona quizá a mí el tercer punto es como muy fuerte este este hecho de no tener una experiencia con esa verdad cuando no se tiene esa experiencia con la verdad vivida entonces es difícil que uno diga yo creo en eso y lo proponga como como algo real vivo que sé que te va a ayudar mientras no hay eso uno también podría ver esa verdad inclusive al propio evangelio o hasta el mismo Cristo como una verdad lejana que no toca que no palpa que no transforma y esto tiene como consecuencia una amplia gama de opciones porque ya que esta verdad no me toca quizá tengo esta opción de aquí o esta de aquí y esta de acá si siguiendo con con esto fray nelson como cree usted que creo que esta pregunta es de las más a nivel de reto no más difíciles e inclusive considero también como una visión profética no el saber responder esta no y es cómo responder con esta verdad al respecto del ser humano ante esta situación concretamente si yo me encuentro con un grupo de personas que tienen esta visión distinta del ser humano cómo la iglesia podría comunicar esto cómo dialogar con una persona personalmente disculpe la redundancia pero quiero enfatizar esto que sea algo así directo con la persona para proponer esto y no solamente bueno el sacerdote o quizá en una predicación decirlo de manera general amplia normalmente los cristianos de alguna manera como que entienden aceptan pero ya con estas personas no sé inclusive para mí relativamente joven que tengo amigos que piensan distinto que aquí y acá también se convierte como un reto de cómo comunicarles esta verdad antropológica no sé si se entiende la pregunta sí y y uno quisiera uno quisiera poder dar una especie de inyección inyección de verdad pero eso no existe porque lo mismo que hemos dicho de las de los pastores pues encontramos en nuestros amigos en nuestra familia en nuestras comunidades incluyendo comunidades religiosas encontramos también eso es decir que hay mucha gente cansada normalmente la gente está cansada no tanto de predicar a otros sino de tratar de vivirlo y no lograrlo o la gente está buscando una eficacia dijimos que el segundo punto era una eficacia mal entendida pues creo que se da una eficacia también en el sentido de la persona que empieza a sentir que se queda sola es uno de los sufrimientos más grandes especialmente de nuestros jóvenes cuando ellos empiezan a detectar que que se quedan sin amigos que se quedan solos y eso es muy muy duro y luego está el tema de la incoherencia personal entonces no hay una fórmula única yo propondría más o menos por este camino yo propondría primero evaluar la situación del interlocutor y la evaluación consiste en una pregunta muy sencilla esta persona está buscando o no está buscando la persona que está buscando una verdad que está buscando un camino que está buscando una luz ese es el mejor escenario posible decía nuestro Papa Benedicto Dios lo tenga en su gloria decía que al buscador no hay que tenerle miedo ni nunca cerrarle la puerta puede ser ateo puede ser enemigo de la iglesia pero si está buscando encontrará a la persona que está buscando hay que ofrecerle respuestas proporcionadas en una actitud de coherencia y mansedumbre acompañada de oración a la persona que está buscando al que no está buscando entonces hay que clasificarlo en dos grupos tú disculparás que yo todo lo clasifico el que no está al que no está buscando hay que clasificarlo en dos grupos hay gente que no está buscando porque está cómodamente instalada en lo suyo por ejemplo la persona que está conviviendo con su novia por decir algo y se encuentra con que existe alguien que se llama el padre Byron y le parece una persona interesante agradable y habla contigo y sí pero esa persona no está pensando en cambiar su vida ni quiere que tú le cambies la vida a él tampoco te está atacando simplemente tiene esa idea de que está haciendo bien conviviendo con su novia o con su novio entonces ese es el no buscador no agresivo por darle un nombre pues al que no es buscador pero tampoco es agresivo lo mejor que podemos hacer es asegurarle que hay una puerta abierta y esperar a que se estrelle porque mientras no descubra una necesidad interior cualquier lenguaje sobre la iglesia y sobre la ley de la iglesia solamente va a ser una especie de prohibición enojosa de intromisión antipática entonces al que no está buscando pero tampoco es agresivo no nos le manifestemos no nos mostremos ante esa persona como si fuéramos los grandes amigos como dicen en México que me encanta esa palabra la usan mucho los grandes compadres pues yo no soy tu compadre o sea puedo tener una actitud amable contigo que estás viviendo con tu novia no te voy a rechazar como ser humano otra persona está practicando su vida homosexual yo no voy a ser agresivo contigo respeto lo que tú estás haciendo respeto tu vida no estás buscando entonces hasta ahí llegamos tú me respetas yo te respeto y esperar a que la persona se estrelle yo conocí el caso de una chica con la que hemos ido avanzando en la fe cristiana ella era lesbiana practicante intensa además o sea de pareja frecuente y de cambio de pareja y ella empezó a cansarse de ese cambio de pareja empezó a cansarse de ese estar buscando a todas horas quién es la que me va a querer ahora o sea se estrelló y a partir de eso está en un proceso muy interesante sin forzarla está en un proceso muy interesante de aceptación de Cristo de aceptación del evangelio de entender que la ley de la iglesia no es una cosa simplemente antipática nos queda el último caso qué pasa con el que no está buscando y si ataca para esa persona tenemos que tener información clara y exigencia de respeto entonces cuando me vienen a mí a hablar por ejemplo del caso Galileo lo de siempre Galileo la Inquisición los curas pederastas no sé cuántas cosas uno como evangelizador uno tiene que tener información suficientemente clara como para decir a las personas mire aquí la realidad de las cosas es esta hay mucha mentira sobre eso la realidad histórica es esta vamos a quedarnos de acuerdo en este sentido o en este otro sentido y usted me respeta a mí así como yo lo respeto a usted en resumen todo empieza por el diagnóstico si la persona está buscando puertas abiertas como dicen los españoles puente de oro sí perfecto bienvenido vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a hablar y conoce y disfruta y está muy bien ese es el mejor escenario si no está buscando y no está atacando mantenemos una actitud cordial respetuosa de vez en cuando hacemos ver algo de lo que propone la iglesia y esperamos a que la persona se estrelle es muy doloroso eso pero es que no hay otro modo y además es el modo de Cristo observemos que Cristo no se detiene con los que no tienen interés por el evangelio esto es muy doloroso decirlo y también tiene una dimensión padre Bayron que yo quisiera destacarla contigo casi te lo digo así como como hermano que te considero en la fe y en el ministerio es ahí donde uno tiene que crucificar su carne porque es ahí donde uno se encuentra con personas que uno dice yo cuánto quisiera que esta persona se acercara a Dios porque humanamente uno la siente no sé como muy compatible uno quisiera llevar una amistad con esa persona pero uno siente que la persona no suelta su adicción no suelta su pecado está muy cómodamente instalado ahí entonces uno como evangelizador tiene que saber que uno tiene que trabajar no con las personas que a uno le gustaría y eso es crucificar la carne sino que uno tiene que trabajar con las personas que Dios se vaya poniendo que muchas veces van a ser los cojos los higos y los mancos con esos es con los que uno tiene que trabajar muchas veces entonces para el que no busca y no ataca cordialidad uno que una que otra información aquí y allá mira hay este retiro hay esto hay esta otra oportunidad y no mucho más que eso y esperar esperar a que se estrelle mientras oramos y al que pretende atacar información clara usted allá yo acá y tenga en cuenta que nos vamos a respetar ahí se va avanzando lo más doloroso de esto y es con lo que quisiera terminar es que yo quisiera estimado Byron yo quisiera que esto fuera únicamente para el mundo entre comillas pero ahora nos está tocando también dentro de la iglesia también dentro de la iglesia le toca a uno a veces tomar esas actitudes de mira vamos a respetarnos y uno dice esto no es lo que quería Cristo esta no es la coinonía esta no es la iglesia que quería Cristo pero esto es lo que hay entonces pues vamos a vivirlo así eso te compartiría con mucho gusto wow si si entiendo se entiende muy bien las personas también están haciendo eco de lo que usted ha mencionado están más de más o menos 1700 personas conectadas en los canales de YouTube y Facebook y por ejemplo mencionaba por aquí enfoca tu fe William Toro creo que usted le conoce decía las clasificaciones de Fray Nilsson son de lo más útil para entender muchos temas de fe justamente estas descripciones como un gran pedagogo ayudan muchísimo a ubicar los conceptos y las definiciones y al respecto de lo último que decía eso ayuda a entender también la situación de la iglesia también comentaban gracias por darnos unas ideas de cómo afrontar esa situación delante de las personas y luego también con los internos dice Lorenzo decía estamos divididos algunos internamente y esta coinonía que ha mencionado esta unidad que quiere Cristo de su iglesia hay que sufrirla también bastante y hay que ser San Pablo dice no soportar también las deficiencias de los demás y es un reto un reto como comenzaba esta transmisión y ahora ya terminando con Fray Nilsson en su intervención es un reto tan tan grande y que no hay que perder de vista la verdad que nos tiene que nos posee por ser Cristo el que nos la manifiesta para intentar buscando la forma de proponer también a aquellos que como usted ha dicho están dispuestos a hacerlo que ya están como maduros listo vamos la miez está preparada no sé si desea decir alguna otra cosa más tenemos un minutito más Fray Nilsson usted nos comparta algo de nuevo dar gracias a Dios y hacer un llamado no solo a la esperanza sino incluso a la alegría porque hay una cosa que es muy real estimado Byron y es que precisamente en la medida en que el bien se vuelve más escaso el bien se vuelve más perla preciosa Cristo describió el evangelio como el encuentro con una perla maravillosa que hace que uno lo venda todo y yo creo que en la medida en que se vuelve tan escaso a veces el bien yo pienso que tenemos que valorar y amar cada hermano que Dios nos da cada hermano en la fe valorar como un tesoro cada hermano cada buen pastor que hay muchos muy buenos pastores hay muchos muy buenos sacerdotes pero no se nos olvide que los medios de comunicación tienden a dar rápidamente el micrófono al que se burla de la fe al que divide el rebaño al que predica la mediocridad como decía una vez un obispo por cierto fue compañero mío de estudios decía él el mal está sobre representado en los medios de comunicación entonces no perdamos la esperanza no perdamos la alegría y apreciamos cada persona que Dios nos pone que sentimos que tiene esa fe íntegra wow es un tesoro es un tesoro y me llena el corazón de alegría eso no debemos perderlo nunca sería un poquito la palabra para la despedida y muchas gracias a ti padre Byron por esta invitación y por este tiempo un honor tenerlo aquí fray Nelson podría darnos entonces la bendición quizá inclusive en esta tónica con esta intención de que la alegría de la vivencia del evangelio pues también contagia a los demás solamente rápidamente quiero compartirles también a usted fray Nelson actualmente hay una religiosa que conoció bueno en este caso lo tengo que decir como testimonio me conoció a mí que yo andaba en una parroquia iba por la calle a veces cantando con la guitarra compartiendo con los jóvenes aquí acá y decía ella ¿qué tiene ese tipo? decía así ella ¿qué tiene ese tipo que es tan feliz? ¿no? que es tan alegre? y un día se me acercó conversamos y para resumir todo actualmente es religiosa y tiene votos perpetuos ¿no? es una cosa hermosísima ¿no? Aleluya Aleluya Padre Dios invocamos tu santísimo nombre para darte gracias para alabarte para bendecir tu nombre para decirte que cada hermano que tú nos regalas es un tesoro que no solamente nos acompaña en esta tierra sino que es promesa de eternidad bendice la fuerza del Evangelio en nuestros corazones en nuestras vidas haz que nos gocemos siempre de ser tuyos y que compartamos con la frescura de una Pascua de una Pascua que no acaba compartamos el gozo del Evangelio que repose la bendición tuya la tuya Padre Celestial sobre Padre Bayron y sobre todos los amigos que están conectados o a quienes puedan llegar estas palabras y todo lo que va a suceder en este programa también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Renelson muchísimas gracias por estar con nosotros nos veremos espero pronto por allí así sea así sea hasta pronto queridos amigos